Recuerdas mi amor cuando llamabas a la radio Y pedías esa canción, le decías al locutor Quiero escuchar esa canción para mi amor Hoy mi amor yo llamé a la radio Y pedí esa canción, le dije al locutor Quiero escuchar esa canción para mi amor Sé que al escucharla vas a recordarme Y yo como un loco correré a buscarte Hoy iremos juntos a ver las estrellas Y yo te diré que tú eres la más bella Ahora soy feliz En la radio estación tocan esa canción Sé que al escucharla vas a recordarme Y yo como un loco correré a buscarte Hoy iremos juntos a ver las estrellas Y yo te diré que tú eres la más bella Ahora soy feliz